¡Hola! Acá estamos en un nuevo video de una reseña de una figura de Five Nights at Freddy's Y es nada más y nada menos que Freddy Fazbear Bueno, aquí tenemos a Freddy Fazbear Muy bonita la cara, es una figura bootleg Esta figura tiene una bonita historia Bueno, no sabría decir si bonita, pero bueno Esta figura me la regaló un primo de mi prima Sofía Ya que a su primo le gustaba mucho Five Nights at Freddy's Y me quiso regalar el Freddy Fazbear Así Yo me quedé así como, gracias, pero Quédatelo tú O sea, a mí sí me gustaba Five Nights at Freddy's en ese tiempo Y me lo quiso regalar y le dije, gracias Gracias Y bueno, este Me dijo Y yo le dije así como Tus padres te podrían regañar por regalar una de estas figuras Y me dijo así como No, no hay problema Este Puedes quedártelo y toda la cosa Y yo quedé así como Ah, gracias Y bueno, muy bonita Este Tenía un foco acá atrás El Vegeta de Sitchfewars Bootleg Que tengo También tiene esto Y el foco acá Lo mismo que el Vegito También de Sitchfewars Bootleg Que lo tengo Por acá Bueno, aquí tengo a Vegito Y miren Este Acá tiene esto Para encender la luz Acá lo tiene Y bueno La luz ya no funciona obviamente El Vegeta También tiene esto Acá atrás Eh Aquí Pero bueno Tampoco funciona Así que Por el pasar del tiempo Este Las baterías De De esos juguetes Se van O figuras Este Se van así como Echando a perder Eh Bueno Este Bueno Aquí tenemos Aquí el gorrito O sombrero De Freddy Está muy bien hecho La nariz También Los puntitos De acá La corbatita Las manos La otra mano Eh Los pies Aquí podemos ver los pies Bien esculpidos Eh La rodilla Y bueno Este Vamos a ver las articulaciones Gira la cabeza 360 grados Eh Los brazos Aunque este se sale Con facilidad Porque está Como trizado Aquí Eh Está algo trizado Y por eso Se sale muy fácilmente Está como rota Esta parte Este Se rompió Así por el Por el pasar del tiempo Me imagino yo O algo así Es que igual Este El primo De De mi prima Sofía Este Eh También este Se le Se le rompió O sea El El brazo De O sea Le rompió Así como esa parte Porque Yo que recuerde Jugaba algo brusco Con sus figuras De Final El otro brazo También Este gira mejor Este de acá Gira mejor Porque El otro No está La otra Esta parte de acá No está trizada Ni derrota Nada De nada Miren Con Toda libertad Ahí está Esta Por eso Prefiero Mover el brazo Así No así Los tres No darle La vuelta completa No Eh Las piernas También Miren Las piernas Tiene Como está Movimiento extraño Bueno Era de esperarse Porque Es un animatrónico Acá también Eh Ahí está Eh Muy buena Figura Esta Muy genial Bueno Aquí lo tenemos Con Goku Y Vegeta De Shifu Wards Bueno Este Goku Es más alto Que Freddy Fazbear Y Vegeta También Es Bueno Son como Del mismo Tamaño Eh Miren Lo único Que le gana Vegeta Es el Cabello Nada más Aunque Goku Si le gana Lo pasa Si Miren Goku Lo pasa Oh Rayos Bueno Primer Blooper Del canal Eh Ay Primera vez Que me pasa Esto En Youtube De que De Es que fue Algo Gracioso Bueno Aquí tengo A Trunks De 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 Shifuards Original De Bandai Y acá Tengo A Cel Perfecto De Shifuards Pirata Miren Vamos a Compararlo Con Freddy Fazbear Y Es un poco Más alto Que Freddy Fazbear Trunks Miren Es un poco Más alto Vaya Bueno Este Trunks Aunque sea Original Cuesta Un poco Pararlo Por Las Botas Que Tienen Algo Jodido De parar Este Trunks Pero No es Imposible Ahí Si Ahí Está Es un Poco Más alto Que Freddy Fazbear Y Bueno Acá Tengo A Cel Y Cel Es Demasiado Alto Bueno No Bueno Exagere Pero Es más Alto Que Freddy Fazbear Miren Como Podrán Ver Vieron Es más Alto Y Vaya 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 Lo superó Bastante Bueno Espero que les Gusta El video No olviden Comentar Dejar Su like Suscribirse Y nos vemos En otro video Adiós Vaya Vaya